La Ivermectina es un antiparasitario reconocido utilizado tanto en humanos como en animales solo para ciertos casos y enfermedades y esta semana se habló muchísimo de este medicamento debido a que Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali, propuso o está proponiendo la utilización del mismo en el tratamiento de la COVID-19 considerando lo que han hecho países como Ecuador y Perú en donde, según dice Ospina, ha habido buenos resultados en el tratamiento de la enfermedad. Esta decisión, por supuesto, ha sido muy criticada por científicos, incluso por la Asociación Nacional de Infectólogos, desde donde dicen que no hay verdaderas pruebas del funcionamiento y que no se sabe qué efectos secundarios podría tener. Pues la polémica no para porque este sábado Antonio Navarro Wolf, del partido Alianza Verde, publicó en sus redes sociales dos videos un poco polémicos. Veamos el primero, que quizás es el que más ha llamado la atención debido a que en él aparece una concejal de su mismo partido, llamada María Isabel Moreno. Veamos. Luego de la lluvia de críticas que recibió tanto Navarro Wolf como Moreno, la concejala tuvo que salir a aclarar que según ella, ella viene tomando este medicamento desde hace algunos años y que no tiene absolutamente nada que ver con un tratamiento para COVID-19. Sin embargo, la polémica no paró ahí porque en otro video que Navarro Wolf ya borró de su cuenta de Twitter, aparece también un hombre bebiendo el medicamento. Pero además, el frasco que ustedes podrán ver en segundos en pantalla, pertenece a uno que es dedicado o que está hecho específicamente para animales. Listo, tiene un sabor así medio menta, medio fuerte, pero muy bien. Y la polémica en redes sociales no ha parado desde que Navarro Wolf publicó estos videos, ya que si bien algunos países han dicho que les ha servido la utilización de ese medicamento en el tratamiento del COVID-19 y que claramente los mandatarios y las personas están buscando un tratamiento o algo para curar esta enfermedad, la realidad es que ni la FDA en los Estados Unidos, ni la Organización Mundial de la Salud, ni la Organización Panamericana de la Salud y pues tampoco el gobierno de Colombia lo han recomendado. De hecho, vale la pena decir que en estos momentos Colombia hace parte del ensayo clínico Solidaridad que se hace con la Organización Mundial de la Salud precisamente en la búsqueda de un medicamento o un tratamiento que se pueda utilizar en el COVID-19 y la ivermectina no está incluido entre los medicamentos que sí están incluidos, como por ejemplo lo es el Remdesivir, que sí podría ser una cura o podría por lo menos dar una respuesta sobre cómo se puede tratar el COVID-19. Vale la pena decir que de todas maneras en este momento el INVIMA sí dio un aval para que se use la ivermectina, pero únicamente en ensayos clínicos controlados y no en una farmacia para que las personas vayan, lo compren y lo consuman, lo que podría decirse que se promueve en los vídeos que publicó Navarro Wolf en su cuenta de Twitter.